A mi me gusta el merengue y el arroz a la cubana El aguacate y la yuca y la cumbia colombiana La guaracha es muy sabrosa y su ritmo me enloquece Cuando oigo sonar los cueros todo mi ser se estremece Mueve negra, mueve esa cinturita Mueve tus caderas que son sabrositas Cierra los ojitos y abre la boquita Y muéstrame tus dientes cosita bonita Anda vacínalo Vaya caballero mire que sabor Mueve negra, mueve esa cinturita Mueve tus caderas que son sabrositas Cierra los ojitos y abre la boquita Y muéstrame tus dientes cosita bonita Pelafón y Zucalipto, Pérez Prado, el mamboizo Bill Haley, el rock and roll, melodía con a tringol Todo es muy bueno señores y mi corazón palpita Cuando escucha a Tito Alberti que la orquesta favorita ¡Cuando escucha a Tito Alberti que la orquesta favorita! Cuando escucha a Tito Alberti que la orquesta favorita ¡Gracias!